Son las 8.45 minutos, tenemos hoy este privilegio de conversar con la vicepresidenta Margarita Cedeño, candidata vicepresidencial del PLD, en un momento muy especial para nosotros porque estamos en la víspera del aniversario, bueno es el día 12, el próximo jueves es el aniversario octavo aniversario, el sol de la mañana, pero ya está la semana aniversaria, aquí está con nosotros la doctora Margarita Cedeño, vamos a conversar con ella inmediatamente después de darle la bienvenida, buenos días doctora, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy buenos días, yo estoy muy contenta, muy feliz de amanecer con el sol de la mañana y pues también estar aquí en esta semana aniversario, mis felicitaciones por el trabajo que han hecho durante estos 8 años de información veraz, contundente, con análisis también serios y bueno pues la participación de los entrevistados que vienen aquí cada vez es de mayor calidad, así es que yo me siento honrada con esta visita, muchísimas gracias y sobre todo dar las gracias a nuestro amigo y bueno casi hermano don Antonio Espaillat que siempre pues está ahí en todos los momentos de mi vida, en los alegres y en los tristes, doctora sin asuntos tan personales pero usted recientemente se sometió a un procedimiento y entonces mucha gente dice, se pregunta si usted aprovechó el especial porque la nota es mucho más bonita, entonces si usted aprovechó el especial, si que si me dio una aladita, no señores no tengo nada, no tengo nada, miren miren, no tengo nada, el día que me la vaya a hacer porque de verdad, bueno puede ser porque uno se maquilla todos los días y la verdad es, mire, si hay algo que a mí me cuesta de mi ejercicio, lo único es ese tener que maquillarme cada día. O sea del ejercicio político, del ejercicio político, del ejercicio político sobre todo por la exposición diaria, bueno y entonces, no, pero que va, fue una emergencia, apendicitis pero fue en el mejor momento, Dios fue maravilloso, yo tenía un viaje esa tarde, viernes en la tarde y mi dolor comienza a las 12 de la noche con muy, muy disfrazado y entonces yo esperé mucho, también le doy gracias a Dios que no explotó, como dicen, la apéndice dentro de mí porque hubiese sido un terrible problema, realmente una complicación muy grande y esperé justamente por mi función de servidora pública y por la posición que ahora ostento, si yo me aparezco a la emergencia y es solo gases o cualquier cosa, pues entonces ahí se arme el escándalo, ahora con esta tergiversación de toda la verdad y estas redes sociales que están sirviendo para vertir todo el odio y la mentira, pues hubiesen dicho que entonces que era que ya yo me quería renunciar, que yo no quería estar con Gonzalo, en fin, mil cosas y entonces fíjense ustedes como uno, siendo figura pública, la gente crea a veces que tiene las mejores condiciones, las mejores facilidades y como los mejores espacios y no es así, hay muchos sacrificios, gracias al señor que no explotó mi apéndice porque por ser figura pública tomé un riesgo muy grande, llegué a la clínica a las 5 y media con un diagnóstico que me lo hice yo misma, yo dije esto es una apendicitis y entonces cuando llegué ya a las 7 de la mañana estaba en quirófano, así es que fue solo esto, fue solo eso, pero nosotros tenemos buena genética los cedeños, no nos arrugamos, bueno, así que yo espero, iniciamos doctora, eso fue solo un preámbulo, yo espero, mire en su conversación reciente con el querido, espero que en ese preámbulo se quede todo lo personal, no, en su conversación reciente con el querido amigo y colega Pablo Maquine, don Pablo, ¿estuvo aquí antes? Usted dio una información de mucha trascendencia, usted dijo que el presidente Danilo Medina pues le ofreció que fuera usted la candidata presidencial que le estaba dispuesto, ¿no? En aras de la unidad del PLD, que en esos momentos los sectores que estaban en el PLD se unieran alrededor suyo. Sería importante doctora, que usted nos vamos a ampliar a esto, porque mucha gente se ha quedado preguntando qué fue lo que ocurrió, en qué momento se produjo pues esa conversación suya con el presidente Danilo Medina. Y sobre todo Julio, porque Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara, dijo que eso es mentira, eso no ocurrió. Pero él no estaba ahí, eran Danilo y ella. No, yo digo que es como, bueno, pero él es un vocero autorizado, él es un vocero autorizado. A Maldonado le pasa como a Plinio, como el cuento que hace Leonel de Plinio. Bueno, pero la verdad es que sucedió, sucedió y también Leonel lo conoce porque hubo también emisarios para él. Pero lo importante ahora es ver hacia futuro, ver hacia futuro y ver esta candidatura de Gonzalo Castillo, Margarita Sedeño, dos C que significan pues progreso, bienestar, prosperidad y más oportunidad para la República Dominicana. De eso se trata ahora de que nosotros pues podamos seguir calando en el consciente colectivo que a nivel nacional pues que se siga conociendo las bondades y la nobleza y la humildad de Gonzalo Castillo, cuáles son sus propuestas y lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros hemos tenido grandes logros en reducción de pobreza general, de pobreza extrema. Hemos tenido grandes logros también en el sector salud, en educación, aunque más en infraestructura por supuesto, pero sin una buena infraestructura y sin una buena también, digamos, recursos humanos, capital humano, pues no podemos seguir echándose adelante en sectores de salud y de educación. Bueno, aquí me acompaña el pasado ministro de Educación, que me honra también con ser mi coordinador y mi director de campaña y don Andrés Navarro. Y bueno, pues ciertamente que hemos tenido también grandes logros y seguiremos trabajando en esa dirección para entonces ahora mejorar la calidad de la salud, la calidad también de la educación, esa calidad educativa que se ha traducido también en grandes aportes para la familia dominicana, desde el desayuno, la comida y la merienda, estamos hablando que se otorga en las aulas a cada estudiante dominicano. Un millón trescientos mil estudiantes tenemos en el aula del sector público. Ahí estamos hablando de una economía para el bolsillo de las familias dominicanas, sobre todo las menos favorecidas, de unos siete mil doscientos pesos más o menos, según ha calculado el MEPIP. Así es que nuestras propuestas son propuestas de avanzadas, de innovación, de seguir mejorando y de crear oportunidades, oportunidades para todos, porque como bien dice, para todos y todas, porque como bien dice Gonzalo, él llegó desde abajo, siendo hijo de una persona muy humilde y sabe lo que es progresar y lo que es en base a trabajo duro y en base a seguirse capacitando y entrenando, pues poder llegar a donde ha llegado de una manera muy exitosa. Cristian, ¿Usted hablaba? Mi querido Cristian, ¿dónde está usted? Hola, muy bien, muy bien. Cristian y yo éramos vecinos en algún momento, o por lo menos de su ex. Sí, es cierto. Mi primera compañera la forma usted. Ajá, ¿usted ve? Yo ejercía. Claro. Yo ejercía, yo ejercía. No, no, se había. Adelante, Cristian. Los españoles hablan del órgano, de la apuesta total, de la jugada definitiva. Usted en el 12 tenía, el PLD estaba en un buen momento, y usted tenía unos números extraordinarios, pero, como dijo Danilo Medina hace poco, el Comité Político no quiso, y se dio aquella situación del 12 que todos recordamos. Ahora, en un momento, a propósito de que usted citaba el riesgo mayor a su salud, es una situación de mucho riesgo, porque el PLD se podría decir que está en su peor momento, en términos de mediciones. Entonces, se acude a usted, y la verdad es que es jugarse un todo por el todo, y jugarse una carrera política en este momento. ¿Cuál es el razonamiento, más allá de ser del partido, y de lo que usted dice de Gonzalo, para tomar una decisión, sobre todo en el contexto de que su esposo es también candidato presidencial? ¿Cuál es ese argumento, un poquito más allá, de la parte del partido, y ese tipo de cosas? Mira, mi razón principal, la gente por la que hemos trabajado durante estos ocho años, y en mi caso durante estos 16 años, el pueblo, esa gente menos favorecida, que vi que estaban en peligro sus avances, su bienestar, la calidad de vida que han logrado, el progreso por el que hemos trabajado, por estos millones y millones de personas que han salido de la pobreza. Te cuento que cuando nosotros llegamos en el 2004, el 50% de la población, no hay que recordarlo, estaba en pobreza, fruto de la crisis del 2000-2004, un índice, una inflación de dos dígitos, y eso quiere decir que uno, que cinco de cada dominicano serán pobres. Ahora nosotros tenemos un 20% de pobreza, eso significa que uno de cada cinco dominicanos son pobres. Y yo veía los planes de la oposición y decía, cóntrale, nos vamos, vamos para atrás, vamos a deshacer todo esto que hemos logrado, la verdad es que me sentía muy inquieta y hasta triste. Fíjense que ustedes me ven feliz haciendo mi campaña, a pesar de mi situación personal, pero me siento contenta porque creo que estoy contribuyendo al aporte de la tranquilidad, de la mejora de vida, del sosiego de millones y millones de personas en República Dominicana. Entonces esa fue mi principal motivación. Además de que, bueno, soy una persona leal, solidaria, yo promuevo valores y por supuesto los ejerzo. Y yo no podía dejar ahora en el peor momento a mi partido, que me ha acompañado también y me ha dado la oportunidad durante estos ocho años como vicepresidenta, ocho años como primera dama, porque le dio la oportunidad a mi amado esposo de ser presidente, ocho años. Por supuesto, todos llegamos con nuestras capacidades. Cuando me dicen que yo llegué a vice porque era primera dama, digo, bueno, pero también llegué a primera dama por ser esposa, sí, ciertamente, pero a mí me dieron una puerta, yo la abrí y ocupé la habitación. Pero la ocupé no para mí, la ocupé no para hacerme de dinero o hacerme yo famosa y poderosa. La ocupé con un equipo de personas comprometidas y con un grupo de la población a las que protegemos, por las que trabajamos y a las que servimos. Doctora, usted habló de su situación personal. Y antes de iniciar esta entrevista de manera formal, yo misma le dije, bueno, es que hay una situación un poco difícil. Usted tiene dos posibilidades reales, seguir siendo vicepresidenta o ser primera dama. Y aunque hay temas personales, cuando se tiene la posición que usted tiene, cuando se tiene la posición de Leonel Fernández, la frontera entre lo privado y lo público se pierde un poco. Entonces, ¿cuál es esa situación personal? ¿Qué pasa en la relación Margarita Cedeño, Leonel Fernández, a propósito de la decisión de Fernández y de la decisión suya también? Bueno, ahí tenemos diferencias partidarias. Leonel ocupa, pues, la presidencia de un nuevo partido. Nosotros, yo estoy en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, el partido que Leonel, pues, fundó, en el que Leonel se formó, del cual fue presidente por tres periodos. Y ahí estamos. Él está como candidato a la presidencia, efectivamente, de la Fuerza del Pueblo. Yo estoy como candidata a la vicepresidencia de Gonzalo Castillo, del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, ese partido morado con la estrella amarilla, que es la estrella que queremos que nos siga alumbrando en la República Dominicana. ¿Superó ese mal momento en esa vida familiar de la pareja? ¿Eso se superó o todavía...? Bueno, la verdad es que la parte... La gente yo creo que está más interesada en el futuro del país que en mi matrimonio. No, no creas eso, ¿no? Porque, bueno, es parte como de la vida privada de todos los candidatos, ¿verdad? Y, además, ustedes tienen que dejarme algo para mi biografía. Ustedes tienen que dejarme espacio para yo poder escribir mi librito y ganarme mi chelito. Doctora, dos preguntas. La primera, usted ha, en todo lo que ha estado, en todo su ejercicio público, ha planteado siempre la necesidad de valores. Sí. Y a ti gracias siempre por ayudarme también a promoverlos. Me gustaría saber, en términos concretos, como está la sociedad dominicana ahora mismo, si usted, nuevamente, es elegida como vicepresidenta, habría... ¿Cómo será, Evry? Gracias a Dios. ¿Habría algún plan específico que usted le plantearía... Cuidado con esa conciencia que traiciona. ...que usted le plantearía a Gonzalo para desarrollar como gobierno? Porque hasta ahora ha sido usted solo como vicepresidenta, sino como gobierno. ¿Habría alguna posibilidad específica de desarrollar un plan? Y lo segundo, ¿qué piensa usted de esta discusión que se está dando en el Consejo Económico y Social de la elección de un procurador fiscal independiente? ¿Cómo piensa usted que debe manejarse eso? Sí. Realmente hemos conversado, el próximo presidente de la República, el presidente Gonzalo Castillo, y yo sobre todo este tema de valores. Él también está muy interesado en poder promoverlo, efectivamente, a nivel de gobierno, que permita todas las instituciones y que podamos hacer una gran estrategia de todo este tema de valores y que pueda también instalarse desde la escuela. Fue también un intento que hicimos con Navarro, pero bueno, estábamos en esta gran revolución educativa con la implementación de la República Digital, señores, que ha sido un gran logro de este gobierno que presidimos el presidente Danilo Medina y yo. Y sí, la respuesta es sí, Eury. Vamos a trabajar con este tema de valores porque ciertamente en la República Dominicana nos está haciendo mucha falta esta buena base. Sobre el procurador fiscal. Con relación al procurador electoral, pues sí está siendo conocido en el CES este espacio de diálogo que se ha creado entre las fuerzas políticas, que bueno, regularmente se lleva a cabo ante la Junta Central Electoral, pero dadas las complejidades y las situaciones y los cegos y las diversas manifestaciones que ha habido, pues se ha creado este espacio. Entonces, en este espacio la idea es, y lo que se está ventilando, es que se pueda nombrar, designar este procurador electoral a partir de la presentación de una terna. Una terna que por supuesto, porque este procurador tiene que ser elegido conforme la constitución y las leyes. Entonces, la constitución establece que debe ser elegido por el Consejo Superior del Ministerio Público. Y así entonces el Ministerio Público ya en su ley del 2011 establece quienes componen este consejo y quienes entonces serían que podrían elegir a este próximo procurador. Que tiene que ser elegido pronto porque tenemos elecciones ahora el domingo. Así es que el domingo, Dios mediante, llenaremos las urnas de morado, llenaremos las urnas como debió de haber sido el pasado 16 de febrero y lamentablemente pues hubo que abortar estas elecciones, pero el Señor es grande y Dios no come corazones, dicen. Entonces, usted va a ver que ese triunfo que teníamos ya ganado y muy merecido de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados a nivel municipal pues se va a presentar, a manifestar y a confirmar este próximo domingo, Dios mediante. Así es que exhorto a todos los dominicanos y las dominicanas a pararse bien tempranito, a votar por los mejores, a votar por los que tienen los mejores planes y programas de gobierno y los son pues los aliados y los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, Margarita, bienvenida. Querido mío, ¿cómo estás? Quiero que me responde a esta pregunta que le voy a hablar de tres elementos. Uno es el desempleo juvenil que anda por un 30%, el mayor de la región, hablamos de Centroamérica y el Caribe, corrupción, que es un tema que le preocupa a la sociedad dominicana, según vemos en las encuestas, y el otro tema es el endeudamiento, que ha sido un factor que ha crecido en estos últimos años en un 79.4% según las propias estadísticas. Ok, empezamos por desempleo juvenil. Exacto, es decir, ¿cómo valora usted y qué visión tiene? ¿Qué tiempo tenemos de programa? ¡Jajaja, jajaja! ¡Jajaja, jajaja! ¿Que él no le habló de Haití? ¡No, no, no! ¡Y si le suelto Haití! ¡Oh, bueno! No, vamos en la remesa, se queda en Haití. ¿Tú quieres que yo te ponga todo nuestro programa de gobierno en el ámbito en el ámbito de relaciones exteriores económicos no, hay tiempo, pero hay tiempo no, 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 pero mentira relajando no, como va a ser si tenemos grandes inversiones en la frontera justamente para poder inspeccionar además hemos dotado de tecnología, pero por supuesto que sí claro que sí desempleo juvenil el desempleo juvenil ciertamente tenemos que medirlo por tasa activa para tasas inactivas de trabajos entonces cuando hacemos esto nosotros vemos que efectivamente sí, hay una en inactivos hay muchos hasta el 30% de jóvenes que no están trabajando, pero también que no están buscando trabajo entonces en tasa activa de trabajo son aquellos que están buscando trabajo y que no encuentran, y ahí estamos hablando de unos 20, 22% entonces ¿qué sucede? esa es la pasiva entonces ¿qué pasa? cuando nosotros hablamos de jóvenes hay un escollo y es el primer empleo porque bueno, se pide experiencia y te lo digo porque nosotros estamos trabajando intensamente con la juventud en cuanto a un programa que tenemos para ellos de capacitación y formación a través de pasantías hemos hecho alianzas con las empresas a nivel nacional empresas también que están en el interior del país a los fines de que entonces una vez son capacitados en áreas que esas empresas entienden que son las que tienen mayor potencial para empleabilidad pues entonces luego ellos pasan a formar parte de los jóvenes de su planilla laboral durante seis meses a un año en condición de pasante pagados y luego entonces los mejores se quedan así que de lo que se trata es de seguir formando a esos jóvenes capacitándoles también en habilidades horizontales transversales que son las que se requieren como el trabajo en equipo la creatividad la innovación en fin no es solamente la formación en cursos de ciclo corto o académica profesional sino que también por ejemplo en el área de la tecnología de las tecnologías tenemos también unas grandes oportunidades para la juventud y ahí estamos trabajando con Innovab que es un programa de innovación y creación de aplicaciones digitales a los fines de resolver problemas sociales entonces con los jóvenes tenemos un buen bono demográfico que podemos entonces insertarlos también para seguir produciendo resultados en el área social y ahí me paso entonces a la corrupción la corrupción realmente nosotros estamos muy muy acorde con que podemos seguir mejorando y dando pasos más firmes en la lucha contra la corrupción recuerda que la corrupción también primero no es endémica no es sistémica la corrupción es la corrupción también se da por casos individuales mi hijo la corrupción lo que tenemos es que reforzar probablemente la aplicación o no probablemente reforzar y endurecer la aplicación de las leyes nosotros cuando como poder ejecutivo conjuntamente con el poder legislativo del que a nivel que no quiso formar parte hubiese sido una excelente representante conjuntamente con el poder legislativo pues creamos las leyes el entramado legal ese colchón jurídico digamos que es lo que nos permite luchar contra la corrupción ahora bien esas leyes quien la aplica es el poder judicial entonces es en el poder judicial donde tienen que verse estos casos que sean sometidos y que están sometidos por corrupción a los fines de que se pueda aprobar efectivamente la culpabilidad o no de los mismos de estas personas que están siendo sometidas o han sido sometidas y el tercer elemento era la deuda externa mira realmente la república dominicana tiene uno de los índices de endeudamiento más bajos a nivel de américa latina aunque quieran decir lo contrario porque nos sumen no nuestro plan no es seguir endeudando nuestro plan es seguir haciendo inversiones no pero no importa está bien nuestro plan es seguir haciendo inversiones públicas de valor inversiones públicas que que mejoren las condiciones de vida de la generación presente y de la generación futura y que ese endeudamiento que es necesario porque nuestra tasa nuestro índice de recaudación nuestro índice de impositivo nuestra tasa de recaudación es muy baja eso no quiere decir que vamos a trabajar tampoco con una reforma tributaria que está pendiente ni que vamos a incrementar los impuestos pero sí que nuestra nuestra tasa impositiva es de las más bajas también de la región entonces tiene que haber una compensación entre gastos y ingresos y por supuesto si usted no ingresa lo que tiene que invertir para poder mantener el país funcionando y para poder mantener los índices de crecimiento del producto interno bruto que eso sí también tú me lo tienes que mencionar que son los más altos de la región o sea la república dominicana se ha mantenido creciendo en un promedio de un 6% por encima inclusive de Panamá y ni que decir de Argentina de Brasil de México en fin o sea lo que hay que ver es donde va esa deuda me ha tocado la pregunta no pero podemos seguir tú y yo en otro programa aparte te quiero mucho lo sabes con relación al tema de la vicepresidencia nosotros nos gustaría saber primero que le motiva a usted a seguir siendo lo que ya es después de 8 años por ejemplo que reto tiene usted ahí en la vicepresidencia si tomó este premio como parte de una estrategia premio esto es una gran responsabilidad sacrificio privilegio también pero bueno como parte de una estrategia para primero que me mandarán para mi casa que motivaciones tiene para seguir ahí y se la vio muy contenta el 27 de febrero en la rendición de cuenta en el palacio yo estaba ahí y usted estaba muy contenta muy sorriente agarrada del brazo del presidente en el congreso no en la asamblea en la asamblea agarrada del brazo del presidente feliz super feliz y había gente que hacía lectura adentro hacía lectura adentro de la asamblea y decía margarita está pensando en grande al lado de danilo es que quisiera heredar a danilo madino margarita en el peor ya que el hombre no está pero ustedes retan la inteligencia así son muchas preguntas juntas mira bueno yo creo que cuando con la respuesta de cristian un poco quedó no sé si quedó clara el por qué me quedo y por qué me siento feliz de estar participando porque puedo contribuir a seguir llevando adelante este proyecto del partido de la liberación dominicana tanto del presidente fernández como del presidente danilo medina de mejorar la calidad de vida de la gente de luchar contra la pobreza de elevar los índices macroeconómicos del país de convertir a la república dominicana en un país inclusivo en un país que tenga las mejores condiciones de vida para todos los dominicanos y dominicanas un país que se convierte también en un país de innovadores de emprendedores en fin o sea tengo muchos grandes sueños para la república dominicana y veo que en estos gobiernos del PLD pues se han ido materializando así es que y por supuesto que tenemos que seguir trabajando en ellos luego mira lo del brazo no fue en el congreso fue en el altar de la patria recuerda que yo estaba recién operada y que bueno gracias al señor el señor me ha dotado de una fortaleza física también importante y yo a pesar de tener solamente un par de semanas de operada y en contra de las indicaciones del médico pues yo estuve todo mi congreso estuve todo mi altar de la patria mi catedral pero ya en el altar de la patria hubo un momento en que ya yo me sentía un poquito adolorida entonces ahí el presidente vio que yo un poco fallé vio un poco como que y ahí me entonces me dice si se me cae aquí van a decir que usted ya no puede ese vice digo yo no me deje caer y entonces fue de lo más divertido y por eso nos reímos muchísimo se llevan bien ustedes bueno nosotros nos llevamos bien o sea Danilo Medina fue quien me introdujo a mí a la política partidaria en el PLD Danilo Medina fue Leonel me llevó por el lado personal como esposa y como primera dama pero con quien yo trabajo como quien yo trabajo desde el 90 bueno miren en el 94 Leonel fue candidato a la vicepresidencia ya yo desde el 92 estaba trabajando con él pero quien me introduce a mí a la política partidaria partidista con el PLD a conocer los compañeros a trabajar con los compañeros es Danilo de hecho en el 96 ustedes lo pueden buscar estáis registrados los las juramentaciones de los funcionarios que nombra el presidente Fernández las hace el presidente Danilo Medina conmigo como subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo ni siquiera con el consultor jurídico entonces él desde entonces yo creo que él tenía una visión de donde él quería irme llevando él siempre dijo o le decía a su entorno que yo era muy política inclusive más política que algunas personas y yo decía yo para nada como va a ser no si yo lo mío es trabajar entonces ellos se dieron cuenta bueno el zapatero a su zapato se dan cuenta inmediatamente ustedes como comunicadores se dan cuenta de cosas que uno como no comunicadora no me da cuenta el psicólogo por igual en fin cada quien se da cuenta de lo suyo y Danilo es un político super acabado por supuesto Leonel cuando yo creo que también me elige de esposa porque sabe que yo podía hacerle buen trabajo de primera dama aunque yo no sabía que él iba a correr de presidente me había prometido que no que ya no iba a volver a la presidencia y demás pero bueno hicimos un trabajo bueno doctora el próximo domingo hay elecciones municipales en la evaluación que tienen ustedes usted también ha tenido la oportunidad de movilizarse por distintos lugares en apoyo a los candidatos pero la evaluación que tienen ustedes las expectativas que tienen para este domingo cuáles son cuál sería la suerte del PLD si bueno y es bueno decirlo antes de los votos para que después no tergiversen de qué fue que vimos por quién votaba quién porque eso no es cierto lo que nosotros estamos diciendo es que sabemos quiénes son quién es la militancia política del PLD y por lo tanto se supone que votan así por nosotros pero lo que vemos palpablemente en cada una de las manifestaciones a la que yo he asistido y a la que ha asistido también el próximo presidente Gonzalo Castillo es de euforia de integración y cómo lo vemos lo palpamos porque miren no es solamente la gente que me acompaña que está conmigo en las caravanas y que a veces convertimos en caminata porque la gente yo bajo y Gonzalo también a saludar a la gente es el que sale de sus casas es que salen corriendo de las casas ahí va Margarita ahí va Gonzalo y salen señores yo vi gente en toalla mujeres envueltas en una toalla que salieron y no me dejan mentir aquí los muchachos están asintiendo envueltas en sus toallas con sus rolos sí también y salían con rolos y salían los varones los mayores los adultos mayores que era un sector donde tal vez yo no lo tenía antes yo he sido siempre muy fuerte en mujer y juventud y salían los adultos mayores gente ya muy linda que bueno me da a mí también mucho sentimiento porque me recuerdo a mi padre y me decían te amo Margarita te amo wow aquello es realmente mira de engrifarse los pelos emocionante creo que la gente tiene una un buen una buena apreciación de los gobiernos del partido de la liberación dominicana y confianza en lo que podemos lograr y lo que podemos seguir haciendo en beneficio de todos y de todas con esta nueva también este nuevo impulso del próximo presidente Gonzalo Castillo en cuanto a la creación de más y mejores oportunidades para todos y todas doctora dos situaciones don cristian usted está muy cerca de las redes pero extrañamente después de la elección la peleadita que más seguidores tiene es ella orgánico orgánico si 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 yo no me engaño yo no me engaño cero compras cero no no pero para nada absolutamente después de la elección llamó la atención un silencio y no fue a buscar likes llamó la atención un silencio de dos días usted que sube lo que ha acontecido después de que perdón después de la elección como candidata a vicepresidencial un silencio como de dos días usted le llevaba las cuentas si el es tu seguidor número uno que verdura no no vamos a ver vamos a ver que va a escribir fue su primer abogado hay cuentas que uno busca las reacciones entonces y viste su blusa verde que pasa que la que pasa que la doctora no ha subido te voy a contar ese B de ahora no es un candidato entonces me van a quitar mi biografía y pasaron días pasaron horas y luego luego de dos días entonces la doctora no coloca lo puede revisar no posteó nada en dos días no subió nada silencio que raro que no lo han posteado porque la reflexión es previa a aceptar una una candidatura no a posteriori y número dos aunque es fruto de especulaciones algunas ya de mentiras que le parecería estar al frente que su esposo escogiera la esposa del secretario general de su partido como compañera de boleto cuando el elija yo te lo voy a responder te digo porque lo que te quiero decir ahora no te lo puedo decir con relación a redes con relación a redes sería que no apareció nada en vicepresidencia porque tú sabes que como como estamos deslineando separando lo institucional de lo político como tiene que ser pues entonces lo más probable es que apareciera en una de las cuentas que hemos creado para candidatura para para esta para esta próxima jornada esta próxima en la mía CDF pero es que sí claro que sí yo lo subí yo subí claro que sí inclusive ese discurso mío yo lo viví porque yo lo yo yo lo escribí yo lo escribí y palabra por palabra la fui también limando para que no hubiese como como interpretaciones fuera del cajón y bueno ahora ahora con las redes hay que hay que ser muy cuidadoso porque porque no es solamente que usted sabía esa es la pregunta no esa no es la pregunta ah no si no es la pregunta le hago le hago uno de los yo no digo fracaso pero uno de los temas pendientes y más demandados de la República Dominicana es seguridad ciudadana el gobierno del cual usted forma parte junto a Danilo Medina es una de sus patas más débiles seguridad ciudadana el placer de salir de mi casa con garantías de que voy a regresar con mi cartera y mi celular cuál es el plan para el cuatrenio próximo el real si mira realmente nosotros hemos reducido la inseguridad ciudadana tenemos el índice de seguridad ciudadana que se levanta a nivel de todo Latinoamérica y somos el país que más ha reducido la inseguridad ciudadana pasando de 20.9 muertes por 100 mil habitantes a 9 a 9.1 .2 muertes por 100 mil habitantes ahora lo que sí se sigue dando son los 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 atracos menores el raterismo como como está tipificado y por supuesto algo que nos impacta grandemente los feminicidios pero fíjate que también son como olas porque ahora ya no se habla de los feminicidios tenemos ya como un mes que ha bajado ha reducido afortunadamente y gracias al señor así es y ahí tenemos que seguir trabajando con una cultura de paz con con cero violencia con tolerancia por eso también los valores desde la educación desde el sistema educativo son importantes porque fíjate que hemos tenido ahora mismo riñas en las escuelas en las aulas que era algo inaudito totalmente insólito o sea yo jamás había yo pensado que podía suceder algo semejante sin embargo los muchachos pero es fruto de esa cultura también tan fuerte tan y no sé la falta también como de formación pero también la falta de formación en el hogar pero que haremos entonces con ese raterismo con esa inseguridad en la vía pública nosotros seguimos fortaleciendo nosotros seguiremos fortaleciendo los programas que ha implementado en cuanto a vía pública de la que hablas el programa de seguridad vial que ha implementado y ha creado justamente el presidente próximo Gonzalo Castillo y con relación a la inseguridad seguir fortaleciendo entonces todo todo el la estrategia de seguridad que se ha articulado en torno al 911 ahí estamos hablando de cámaras seguir colocando cámaras también para que las tecnologías sean nuestro principal nuestro principal aliado en esta lucha contra la inseguridad ciudadana fortalecer también el cuerpo policial convertir el cuerpo policial en un cuerpo de asistencia comunitaria y dotarles también de mejores y mayores capacidades y condiciones para el ejercicio de su empleo ya luego entonces en cada una de las áreas nosotros tendremos la oportunidad de poder presentarles a ustedes cuál es nuestra oferta problemática para los próximos cuatro años y me daría muchísimo gusto pues poder poder volver y se la presentando claro por espacios de dos o tres áreas doctora a raíz de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero el PLD vivió momentos muy difíciles hasta el punto de que después de esa semana todas las encuestas colocaban al candidato opositor porque las encuestas que se conocían por encima de un 50% y al PLD en una puntuación muy bajita las cosas han cambiado un poquito después de su elección y con una serie de situaciones ¿Usted cree que a partir de las elecciones del domingo el PLD podrá superar esa situación y salir victorioso en la elección de mayo? Sí, estoy segura Dios mediante la política por supuesto es muy incierta y muy circunstancial pero los datos de lo que nosotros contamos y las mediciones que hemos venido haciendo pues justamente plantean que si no vamos en primera vuelta una segunda vuelta pero es casi seguro que podemos irnos en una primera vuelta ¿y por qué? porque estas encuestas que fueron tomadas el viernes 21 a raíz justamente como tú dices de la suspensión de las elecciones donde todos estábamos muy guapos indignados avergonzados en fin cada quien los reflejó ansiosos cada quien los reflejó de la forma que quiso pero los más afectados fuimos nosotros como partido de la liberación dominicana y aliados porque nuestras candidaturas estaban ganadas nuestras candidaturas eran candidaturas de triunfo acaba de llegar don Melton el señor cónsul nuestras candidaturas estaban ganadas y fue pues frustratorio frustratorio para los candidatos del partido de la liberación dominicana y como yo digo nosotros el PLD no salió a las calles a protestar porque somos un partido muy organizado muy estructurado y entendimos que lo mejor era garantizar no solamente la gobernabilidad sino también la paz social en esos momentos pero sí que las mediciones que tenemos ahora luego de mi escogencia y luego también del discurso de presentación de memorias del presidente Danilo Medina pues y todas estas presentaciones también que hemos estado y acercamientos que hemos tenido en la calle tanto el el candidato Gonzalo Castillo y próximo presidente como yo misma y los candidatos municipales y los candidatos también congresuales pues las mediciones son muy buenas y Dios mediante bueno el señor siempre da a los a los países los líderes que le que les tocan verdad pero yo creo que este país definitivamente que sigue mereciendo tener personas capaces con experiencia que tengan la posibilidad de poder navegar y soltear esta crisis económica que nos presenta el coronavirus nosotros tenemos que tener pendiente que va a haber un freno al crecimiento económico mundial la economía mundial se va a ver impactada y todo comienza justamente en esta gran potencia China y luego como nos va a impactar a todos y a nosotros de manera particular que es lo que nos interesa en el área de turismo en el área de recaudaciones por el tema de las aduanas el transporte en fin y el impacto por supuesto en salud pública así es que ahí tenemos que saber que no podemos repetir la crisis del 2000-2004 y tenemos que continuar los destinos de la República Dominicana por un buen camino un camino de progreso de desarrollo y de bienestar buenos días bueno Melton, José y terminamos ah bueno yo primero claro claro tú nos has preguntado tú eres vicente especial yo vi que tú me quitaste una pregunta según me han dicho si ya sé ya yo creo que le quedan pocas de todas formas di que los últimos serán los primeros así me dice la Biblia la oposición dice que se van se van porque el PLD no ha hecho nada usted me puede más o menos o nos puede decirle al país cuál es el aval que tiene el PLD para quedarse en el poder ahora con la fórmula Margarita Gonzalo tú ves ahora sí ahora sí Gonzalo Margarita está el dientero el dientero habla de realizaciones tres horas más bueno las puntuales Melton por dónde comienzo dime estabilidad macroeconómica lucha contra la corrupción lucha contra la seguridad sí ya sí ya me hizo lucha contra la inseguridad ciudadana 9-11 visita sorpresas protección social a casi un millón de personas la revolución educativa servicio energético la nueva república digital república digital infraestructura hospitalaria pero claro o sea por Dios déjela hablar falta más todavía podemos durar dos horas bueno yo la tarde extendida se quedó la tarde extendida dentro de la revolución educativa yo le dije a mis seguidores que quisieran preguntarle a usted a través mía y tengo que escoger una pregunta son muchísimas que hay aquí y lo voy a hacer sí que tú eres también activo en las redes lo voy a hacer con una pregunta inusual pero voy a agregar una mía también para que me la responda en bloque la pregunta es de Alex Cuevas le pregunta Alex Cuevas a usted los Cuevas son del sur sí los Cuevas son del sur y la mayoría son policías y abogados también entonces a Alex Cuevas le pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter que si usted usa votos de el sur es que es lindo es que es lindo Ale que si usted usa votos y que cuál sería el lugar preferido para una cita romántica que no sea el palacio pero déjame ver la foto de Ale no pero que hay cita de reuniones está bien él quiere una reunión romántica 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 él no vio con él exacto a la luna de la abuela agrego yo le voy a decir la primera y después la mía usted es una mujer progresista yo la percibo así muy progresista si usted fuera presidenta entonces Lionel fuera el primer damo y eso no cuadra no cuadra él decía primer caballero el primer caballero usted no se ha encontrado con algún libro por ahí de algún autor progresista también que indique que el concepto de primera dama es una expresión de discriminación contra la mujer no 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 mira lo que pasa es que el concepto de primera dama surge justamente en los años 90 por un consenso con los organismos internacionales porque ya las esposas de los presidentes éramos profesionales y éramos mujeres que inclusive inclusive salíamos de la de digamos del ejercicio profesional para acompañar a nuestros esposos entonces era muy difícil por ejemplo en mi caso yo era abogada yo yo ganaba muy bien yo por una consultoría yo cobraba 20 y 25 mil dólares entonces pero yo a seguir en ese ejercicio siendo esposa del presidente de la república no cuadraba bueno aquí por ejemplo mi amiga Blair lo pudo lograr ella pero allá porque hay más institucionalidad en el Reino Unido aquí entonces que iba a empezar los que eso es un abuso que eso es tráfico de influencia el tema de los impuestos ah de una vez me ve el mote entonces eran 60 mil cosas pero así nos pasó a muchas en toda América Latina entonces es con el BID que se crean estas oficinas de primeras damas que justamente la se crea cuando Doña Rosa de Mejía 2000-2004 la oficina como tal se formaliza ahora 2004-2012 pues entonces ahí todo lo que se hizo y el tema de la cita y el botox que no el botox adiós pero ustedes ven que no muchas gracias la cita romántica la cita romántica a eso hay que preguntarle a Leonel muchas gracias muchas gracias él es que sabe él es que sabe muchas gracias muchas gracias doctora Margarita Cedeño que bueno que hemos tenido la oportunidad para mi Julio gracias de verdad para la próxima don Antonio tiene que darme un chismas de tiempo porque yo con ustedes yo con ustedes gozo mucho además ustedes son muy lúcidos inteligentes brillantes hacen preguntas saludar al arquitecto Andrés Navarro sí claro y a don Fran Olivares doña Mati Chávez claro un mensaje margarita José Lalo sí muy bien está bien está bien ahorita decíamos que los últimos serán los primeros yo espero que en algún momento doctora un mensaje para los electores para los electores el domingo todos bien temprano a votar a ejercer su derecho al voto a poder elegir los candidatos que presentan la mejor oferta programática candidatos que tienen pues el deseo de servir de avanzar de progresar digan no digan no al retroceso digan no al odio a la inquina digan no a que este país esté en un estado de incertidumbre permanente digan sí a la paz al progreso al bienestar a la prosperidad y a las oportunidades para todos y todas que representa el partido de la liberación dominicana y sus aliados con sus candidaturas municipales a teñir las urnas de morado y que sea la estrella amarilla la que siga alumbrándonos como el sol y este sol de la mañana muchas gracias muchas gracias ya me fue el sol de la mañana es el sol de la mañana